Hola, ¿cómo están? Soy Evoque Barker y hoy les traigo la canción Algo Contigo, hermosísimo bolero de Chico Novarro. Hay un montón de versiones. Ya les subí el tutorial de la canción y ahora invito a que vengan a tocarla conmigo. Pero no sin antes pedirte que si no te suscribiste todavía, te suscribas, toques la campanita para enterarte de todas las novedades, te des mucho amor y me dejes en comentarios qué canción te gustaría que te enseñe. Ahora sí, arrancamos con la canción. Se dice así. Hace falta que te digan que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca. Necesito controlar tu vida. Necesito controlar tu vida. ¿De quién te besa y quién te abriga? Hace falta que te digan que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo Ya no puedo continuar espiando Día y noche tú llegar adivinando Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa Hoy ya me quedan tan pocos caminos Y aunque pueda parecerte un besantino No quisiera yo morirme sin tener algo contigo No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo Ya no puedo acercarme a tu boca Sin deseártela de una manera loca Necesito niña controlar tu vida Saber quién te pesa Y quién te abriga Ya me quedan tan pocos caminos Y aunque pueda parecerte un besantino No quisiera yo morirme sin tener algo contigo Espero que les haya gustado esta canción Si es así denle mucho amor Compartan este video A personas que están empezando con el ukulele Les mando un beso enorme Adiós 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 Adiós